tus profesores, tus primeros profesores? Mi primer maestro, mi padre. Mi segunda maestra, mi tía, Mirta Benavides, que fue la que de alguna manera inicia el aprendizaje académico con mis tías Aon. Y de ahí posteriormente Luis Alza Tejada, que en ese entonces el esposo de Adela Aon. Y ambos son los que me dan los primeros pasos de forma ya más tecnificada, más profesional. Y es Emilia Aon quien de alguna manera me ayuda a evolucionar un poco mi baile y a perfeccionarlo para el hecho del concurso. Esos han sido mis maestras. ¿Tú ya empiezas a concursar rápidamente cuando empiezas a aprender a bailar marinera? ¿O pasó un tiempo, no? ¿Y a qué se debió el decir, quiero concursar ahora? Te comento. De alguna manera yo comienzo mis clases con mis tíos en el mes de abril, más o menos. Y ya en el mes de enero mis tíos les proponen a mis padres para participar del concurso nacional de Trujillo. Y ese fue mi primer concurso en la categoría infantil. Y para satisfacción mía y de mis padres, fue una muy bonita experiencia, ya que sin tener tanta experiencia yo en el hecho del concurso, que antiguamente el concurso era sábado y domingo, pues clasificé de un día para el otro. Entonces es así, como inicio, sí, prácticamente en el acto de haber aprendido, ahí nomás comencé a concursar. Claro que sí. Una pregunta de repente ya un poco, que ya vámonos saliendo un poco de lo personal, y es un problema que de alguna manera muchos que están en el mundo de la marinera lo viven, que han hecho de que un alumno tenga que estar en una sola academia. Entonces, lo cual, eso definitivamente a la larga no tiene unas consecuencias, a mi parecer, es mi punto de vista, total, esto es una conversación, no es bueno, no es bueno para nadie, porque tampoco al final no es un sentido de pertenencia el estar en una sola academia. Pero cuéntame un poquito de repente cuál es tu perspectiva, ¿no? Como bien dices tú, no es bueno porque, a ver, tengo ya más de 30 años dedicándome a la enseñanza, estoy muy próximo a los 50 años, y con mucho orgullo, feliz de poder impartir algo tan hermoso como nuestro baile. Pero indudablemente considero yo que el maestro cuando enseña, va cincelando en cada etapa de la vida del individuo que va a aprender la marinera, y lo va ayudando en el proceso de ir descubriéndose e ir fortaleciendo su propio estilo, que de alguna manera está regido por su personalidad y carácter. Sí, es lamentable para mí, porque el hecho de ir migrando de academia en academia, al final, lo que vemos es lo que se ve hoy en día, ¿no? Un estilo estandarizado. Un estilo estandarizado. A eso sumarle de que no hay un estilo propio, personal, ni mucho menos ya estilos regionales, se pierde la identidad para con uno mismo, la falta de sentido patriótico en relación a nuestro baile, son muchas cosas que el maestro creo yo que con el correr del tiempo va formando al alumno hasta lograr que este se consagre pues como un gran intérprete, no solo un ejecutante de pasos, sino un gran intérprete y embajador de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro baile nacional, es eso. Eso obviamente implica una gran responsabilidad que tienen los maestros, los maestros, los padres de familia, el propio bailarín también, creo que cada uno tiene su propia responsabilidad ahí, ¿verdad? Realmente todos somos responsables, los padres de familia, las personas que nos dedicamos a enseñar, los organizadores de concursos, los compositores de marineras, las personas que se dedican a crear los trajes, no a crearlos, sino a edificarlos, a construirlos, a confeccionarlos, los trajes tradicionales, y en el caso de los adultos, indudablemente que cada uno somos responsables de lo que estamos haciendo, y en el caso de los niños, pues los padres. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.